This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Party to the extremo, 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 extremo Ritmo Yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Mi culpa, papá Sin capa no me la tumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm Y saber lo que fue la primera guerra mundial Saber lo que fue la primera guerra mundial Baby, tonight's like fuego This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Y better call Entonces... Y bueno... Y bueno... T happen Y bueno... Esto